Hubieron cuestionamientos para exgobernadores del PRI, básicamente del presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo. Y también otras protestas. En el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia que se presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso y también que los desgobernadores del PRI decidan. Estas propuestas tienen que ser avaladas en el Senado. Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos. Por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En el caso de los desgobernadores no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos. Y vamos a esperar a ver qué resulta. El caso de Pedro Salmerón es un historiador de primera, después de Katz. Desde mi punto de vista el mejor historiador después de Katz. En el caso del estudio sobre lo que fue Francisco Villa es Pedro Salmerón. Él es doctor en historia, es una gente muy preparada. Por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas para no adelantarnos. Pero insistiendo en el caso de los desgobernadores del PRI, ¿por qué ellos son buenos candidatos para representar a México en el extranjero? Porque nosotros gobernamos en un país plural y todos tenemos derechos a participar. Queremos que México se exprese en el mundo como es, plural.